Papá monstruo, papá monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá monstruo, mamá monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano monstruo, hermano monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana monstruo, hermana monstruo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe monstruo, bebe monstruo ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!